Nosotros consideramos oportuno la conformación de esta ordenanza de pirotecnia que viene, era un pedido que ya venían haciendo los proteccionistas de animales, los chicos con problemas de autismo, aquellas personas que habían peleado en la guerra de Malvinas, que tenían problemas con la sonoridad. Esto viene un poco a ratificar el decreto 1469-17 que fue realizado en la gestión anterior, en el cual se prohibía la venta y comercialización de estos productos. Y esto viene a ratificar también un fallo de la Sala Tercera conformada por la doctora Ramírez Amable, Marfil y el doctor Alejandro Galanti, en el cual confirma que ese decreto 1469-17 era totalmente constitucional. Por eso, esta ordenanza viene un poco a ratificar ese decreto y ese fallo que creo que todos los paranaenses estábamos buscando que no haya más pirotecnia sonora por todos los problemas que anteriormente dije que estaban ocurriendo. También, esto viene de la mano con lo que está ocurriendo en la pandemia, con la pandemia que todo el mundo entero está sufriendo, la República Argentina y los paranaenses en sí, es la creación de este cuerpo de agentes sanitarios que tiene como fin fundamental y exclusivo la atención primaria en los barrios que estas personas recorrerían todos los barrios, tratando de que haya una equidad entre las personas que pueden ir a un sanatorio privado con las personas que están generalmente que tienen escasos recursos, bueno, así que estos agentes sanitarios vendrían un poco a salvaguardar esta crisis que sufren en los barrios la gente de escasos recursos.